Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí estoy, en casita, tranquilote. Bueno, en mayo estuvimos hablando contigo para la presentación de tu canción Moda y también nos contaste un poco sobre tus inicios y tal, pero ahora ha sacado otra canción, la de Te Quiero Pa' Mí y bueno, ¿cómo ha sido, cómo está siendo el lanzamiento? Bien, la verdad que bastante bien, estoy contento, hemos llegado ya a las, hemos superado las 100.000 reproducciones en pocos días y la verdad muy feliz, muy agradecido sobre todo de estos tiempos complicados que están siendo para la música y bueno, a seguir para adelante, a pasar este verano que es un poco anormal de lo que estamos acostumbrados los artistas, que solemos estar a tope y nada, y a seguir luchando y con mucha ilusión, la verdad. Sí, ya has dicho que roza casi las 200.000 visualizaciones, ¿te esperabas esas cifras? La verdad que no, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo que son bastante extraños, ¿no? Y al final uno pues quiere hacer cosas y no puede, ¿no? Y al final pues eso también hace que uno esté como más de capa caída, pero la verdad que me ha sorprendido bastante y me ha gustado el que a la gente le haya gustado, el que haya disfrutado con la canción, me dio mucha pena el no haber podido haber hecho videoclip, pero bueno, ya vendrá pues proyectos futuros con vídeos superchulos. Entonces el videoclip no tienes pensado lanzarlo, ¿no? A lo mejor con el videolíric que he publicado ya, eso es lo que va a pasar. Solo voy a dejar el videolíric y ya el siguiente tema se saldrá con videoclip que si Dios quiere será pues muy prontito. Imagino que como has dicho, el lanzamiento en los tiempos que estamos viviendo pues habrá sido un poco más complicado, ¿no? Sí, bueno, sobre todo ha sido extraño en el sentido de que pues uno acostumbra sobre todo en estas fechas que he lanzado pues empezar gira de verano, un poco hacer promociones presenciales en los medios y ha sido todo como muy online, ¿no? Muy a través de Skype, de Zoom, de Instagram y bueno, ha sido un poco atípico, pero la verdad que con ilusión uno sigue con la ilusión a tope y con ganas de futuros proyectos. Y personalmente, ¿cómo te vas adaptando a la nueva normalidad? Pues bien, bien. Esto es menos la normalidad de toda la vida, pero bueno, es lo que toca ahora y la verdad que bien. Y la canción Te quiero para mí, ¿en qué momento surge? ¿Cómo nace? La canción surge pues justo en etapa de confinamiento y estaba yo ahí dándole vueltas a la cabeza y bueno, nació este tema que habla un poco así como una historia de amor en el cual la persona se da cuenta pues que realmente quiere a la otra persona cuando ya es tarde, ¿no? Cuando ya pues está con otra persona y tal. Entonces, bueno, me surgió esa idea. Pues de vivencias pasadas y bueno, surgió ahora en la cuarentena en plan que se me sintió la bombita de escribir sobre eso y dije pues voy a desarrollarla, ¿no? Y la verdad que es guay porque veo que a la gente le ha gustado y eso se agradece. Uno lo agradece siempre. La inspiración para la idea que te llega, como tú has dicho, ¿cómo surge? ¿Te inspiras en algo que te ha pasado a ti o algo que has visto en otra persona? Suelo inspirarme en mí y en otras personas. En mí y en otras personas, dependiendo de la canción. Esta en este caso fue algo que me pasó a mí hace bastantes años y bueno, me di cuenta tarde porque no veo las señales nunca. Y bueno, un poco pues me apetecía hablar sobre ello, ¿no? Estaba más sentimental en esto de la cuarentena. Uno al estar pues lejos de la familia y todo también pues está así como más afectivo y bueno. Y salió y era la que es guay. Me gustó mucho y la desarrollé en la idea y bueno. Y ahí quedó. Antes has dicho que tienes pensado algunos vídeos para próximos proyectos y no sé si... Porque la última canción, Moda, la sacaste junto a Samuel. No sé si tendrás otra colaboración pendiente, pero ¿qué nos puedes contar de esos futuros proyectos? Puedo contaros que tengo dos colaboraciones pendientes, que bueno, seguramente no, que van a ser mis dos siguientes temas y nada, espero que a la gente les guste. Los dos vienen con videoclip, los dos vienen con mucha ilusión los dos siguientes temas y bueno, espero que... No puedo decir quiénes son ni nada, pero tengo que decir que una de ellas es mi favorita, así que nada, espero que a la gente le guste. Bueno, también, si no me equivoco, participaste en un festival en Miami. ¿Qué nos puedes contar del público fuera de España? La verdad, muy bien. O sea, hay gente bastante agradecida. Tengo que decir que como en Miami hay mucha influencia, bueno, sobre todo hay gente latina, pues al final a la gente le gusta mucho esta música y tiene sangre caliente. Entonces, pues, fue bastante animadillo el concierto y la verdad que moló muchísimo. O sea, tengo que decir que Miami es una ciudad que me encanta, que me flipa. Y bueno, y espero volver pronto. Tenía previsto volver en concierto en el mes de marzo, tenía ya hasta los pasos de sacado y nada, entramos en confinamiento y no pudo ser. Pero bueno, seguro que en el futuro surgirán, pues, mejores oportunidades, ¿no? Y seguro que, pues, con mucha ilusión. Claro, poco a poco vamos saliendo de este confinamiento, bueno, de la situación que estamos viviendo y ojalá que pronto podamos volver a los conciertos normales. Durante la última entrevista que tuvimos contigo, nos contabas que todavía no tenía bien claro cómo iba a ser tu gira el año que viene, aunque el concierto en Tenerife apostaba para marzo de 2021, ¿no? Sí. ¿Y en el resto de ciudades, sabéis ya más o menos cómo se van a planificar tus conciertos? Pues la verdad que no, no te voy a mentir. O sea, está todo un poco o aplazado o cancelado o aplazado. O sea, estamos en épocas un poco como de incertidumbre. Pero bueno, todo está en vistas a que se solucione todo esto del COVID. Y bueno, según se solucione, pues ya volveremos a la normalidad, ¿no? A la que a mí me gusta, ¿no? A la nueva esta que... Sí, es un poco raro. Por ahora, si te dijera, te mentiría, en realidad. Porque al final, bueno, estamos ahí todos un poco expectantes de ver qué sucede y de que la gente pierda un poco... De que haya una vacuna y de que la gente pierda un poco el miedo a las aglomeraciones, que en realidad es donde trabajamos los artistas, ¿no? En aglomeraciones, al final. Entonces, por eso al fin y al cabo es algo complicado el ser óseo. Y el ser, pues, un mundo que se mueve en la fiesta, en el momento en el que la gente está de óseo nocturno, sobre todo, pues es lo que complica un poco las cosas. Pero bueno, poquito a poco, pasito a pasito y con ilusión. A la hora de planificar los nuevos conciertos y reorganizarlo todo, pues imagino que eso será más complicado. Y bueno, ¿apostarías por, a lo mejor, conciertos en un formato más íntimo, acústico? Sí, me gustaría muchísimo. Pero la verdad, francamente, ahora lo que me apetece en este año tan raro es irme para Canarias, para el hierro con mi familia, todo el mes de agosto. Y que siempre me pasa que en verano no puedo estar con la familia porque es cuando más ocupado estoy. Y me apetece eso, irme en agosto y dedicármelo a mí el mes entero a hacer ejercicio y a disfrutar de la familia y ya volver después de agosto pensando que las cosas estarán un poco más tranquilas o Dios sabe cómo estarán. Esperemos que más tranquilas. Dejemos que mejor. También nos contaste que habías compuesto canciones o que habías creado, que la creatividad te había dado para mucho y que tenías como para una treintena de discos. ¿Tienes pensado a lo mejor sacar algún disco en el futuro? No, no creo. O sea, soy una persona que piensa que el formato del disco ha muerto, ¿no? Que ahora la gente joven lo que demanda un poco es singles. Que la gente pues no compra discos. Que es más de Spotify, de descargar las canciones por iTunes. Y es todo sistema más digital. Y yo creo que voy a tirar por ahí porque soy una persona pues joven y que está un poco en ese círculo, ¿no? Sí, sí. Al final voy a enfocar a ese tipo de público y no creo que me merezca realmente la pena. A no ser que sea uno para tener en el cajón de mi casa, ¿sabes? Pero creemos que el público no. Vale. Y bueno, en cuanto a la cultura y la industria musical, como antes decía, que el ocio en estos tiempos está siendo más difícil de volver a ponerlo todo en su sitio. Ya poco a poco sí que hay a lo mejor pequeños festivales o conciertos en acústico. ¿Crees que todo poco a poco está volviendo a renacer? Yo creo que sí. A ver, o sea, lo que está claro es que hasta que no haya una... Lo que hemos hablado ya. Hasta que no hay una vacuna y regresemos a la normalidad, es un complicado para nosotros el llegar a una normalidad y el que todo vuelva a su cauce. Porque al final, pues, las discotecas no contratan artistas porque no pueden llenar los aforos. Y si no llenan los aforos, pues menos van a contratar a un artista. Después también, pues, la gente quiere salir de esta. Pero claro, después no te puedes aglomerar. Entonces, un concierto al final es complicado celebrar un concierto a no ser que sean, pues, como han hecho algunos creadores de... productores de eventos que ha sido, pues, con el sistema este de los autosines. Pero al final se hace todo muy extraño, ¿no? Porque la gente está sentada, la conexión con el público no es la misma. Uno no disfruta igual y, bueno, estamos ahí un poco expectantes a que todo vuelva un poco a su cauce. Y a poder, pues, volver a los escenarios, pues, como siempre, ¿no? Claro, el público, pues, eso es lo que piensa. Que no se puede disfrutar igual que antes. Y a lo mejor, pues, no merece la pena acudir a discotecas o a algún concierto para no poder tener esa misma diversión. Claro, también los promotores, al no poder, pues, completar el aforo, no pueden vender el mismo número de entradas. Eso hace que, pues, que los artistas, pues, tenemos que bajarnos también un poco, pues, el caché. Influye en un montón de cosas que, bueno, estamos ahí como expectantes a que vuelva todo a su cauce. Bueno, y ya para terminar, nos has contado sobre tu tema y tu nueva canción, que espero que siga subiendo ese número de visualizaciones y que te vaya bien. ¿Qué mensaje le darías a tus seguidores desde aquí? Pues, nada, que disfruten, que vivan, que todo esto nos ha enseñado que la vida es efímera, que hay que vivirla, que nos podemos ir mañana y que nunca seamos tan jóvenes como hoy. Hay que vivir en el momento, disfrutar la vida y disfrutar de los tuyos, que son los que siempre van a estar ahí y nada, y que sigan escuchando música. Bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo y espero que te vaya bien. Mil gracias, mil gracias. Bueno. Adiós.